Bien, pues buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo seminario dentro del ciclo de seminarios que está desarrollando el CIO, que por las circunstancias son online. Bien, y para mí es un placer presentar a la persona que va a impartir el seminario de hoy, Marina Segura, es profesora e investigadora, actualmente ocupa una plaza de ayudante doctor en la Universidad Computense de Madrid, aunque ha estado también varios años como profesora en la Universidad Politécnica de Valencia. Ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, es máster en Ingeniería de Análisis de Datos y doctora por la UPV en el programa de doctorado interuniversitario de Estadística y Otimización. Pese a su juventud, porque es muy joven, tiene una gran trayectoria investigadora, tiene más de 10 publicaciones de investigación, algunas de ellas en las mejores revistas en el ranking JCR. Se puede destacar un artículo, por ejemplo, que tiene en Expert Systems, que bueno, hemos recibido hace poco el ranking de JCR y Expert Systems, ha pegado una subida porque ahora está creo que la segunda o la tercera posición. Y bueno, tiene también un montón de ponencias, más de 30 ponencias en congresos nacionales e internacionales, ha participado y participa en proyectos de investigación competitivos. Y bueno, sus líneas principales de investigación son tres, que son técnica multicriterio, segmentación de proveedores y sistemas de ayuda a la toma de decisiones aplicados tanto a medio ambiente como a la gestión de la cadena de suministro. Y dentro de esta última línea va a presentar el seminario de hoy, que lleva por título, gestión sostenible de la cadena de suministro con modelo multicriterio. Y va a presentar un sistema de apoyo a la toma de decisiones basado en métodos multicriterio, tanto compensatorios como no compensatorios. Y bueno, ahora nos explicará ella un poco mejor todo esto. Parte de este trabajo ya ha sido publicado en revista y creo que esta segunda parte pues está en vías de publicación. Y nada más, he dicho, si he metido la pata en algo, ahora ella me corregirá y os dejo con ella para que nos haga la presentación de este seminario. Gracias, bienvenida y adelante. Muchas gracias, Javier, por tus bonitas palabras. Bueno, como bien ha dicho Javier, voy a ponerlo en grande, para que lo podáis ver. Si no se ve bien, me paráis, Lidia o Javier. Bueno, me gustaría en primer lugar agradecer al Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández por invitarme a dar este seminario, en particular a su director y gracias al profesor también Javier Alcaraz por la presentación que me ha hecho, las bonitas palabras. Bueno, voy a presentar, mi presentación está en inglés, aunque lo voy a dar en castellano. El título es Sustainable Management of the Supply Chains Multi-Creature Models. Es la gestión de la cadena de suministros utilizando técnicas multicriterio. Bien, Javier ha dicho que la parte que voy a explicar está publicada, todo lo que voy a explicar ya está publicado. Sigo, continúo con esta investigación, trabajando con alguna de las empresas donde hemos validado los modelos de multicriterio que hemos desarrollado, pero lo que voy a presentar, sí puedo decir que está publicado, afortunadamente. Estos son los grandes contenidos de mi presentación. Primero, presentaré el contexto de las técnicas multicriterio, la gestión de la cadena de suministros, daré una breve introducción de lo que se ha hecho, de los trabajos que se han publicado en la bibliografía. Presentaré dos trabajos, que son dos modelos híbridos que combinan técnicas multicriterio y donde también hemos hecho, Javier lo ha adelantado, hemos hecho una comparación de modelos o técnicas multicriterio que tienen un carácter compensatorio y con otras técnicas que son outranking, que no son compensatorios, no tienen esa debilidad, por así decirlo. Y finalizaré mi presentación, pues presentando el trabajo que estoy desarrollando y las futuras líneas de investigación que estoy abordando. Los modelos multicriterio y las técnicas multicriterio en la gestión de la cadena de suministro, al igual que en otros ámbitos, cada vez incorporan más el aspecto o el concepto de sostenibilidad. La sostenibilidad tiene tres grandes dimensiones, que son la económica, la medioambiental y la social. Y en la gestión de la cadena de suministro se han centrado en dos de ellas, que es la económica y la medioambiental. En este área, las técnicas que más se han utilizado son la optimización y las técnicas multicriterio, en el área de la investigación operativa, y fundamentalmente se han desarrollado modelos para los sectores de la automoción, de la electrónica y también el sector eléctrico. Normalmente, la gestión de la cadena de suministros y en los trabajos que voy a presentar se centran en la selección de un único proveedor para un producto. Me gustaría destacar tres trabajos de la revisión bibliográfica. El primero es el de Govindan. Bueno, sigo con la presentación. En el aspecto de la bibliografía me gustaría destacar estos tres artículos. El primero de ellos es de Govindan, que como es similar o está aplicado al mismo sector donde yo lo he desarrollado, que es la industria alimentaria, y se trataba de, o tenía como objetivo, seleccionar un proveedor de cinco posibles, o sea, un mejor proveedor de cinco. Este trabajo llevaba consigo que la tabla de evaluación de los proveedores había sido únicamente completada por la opinión de los expertos o su conocimiento. El segundo artículo, que es el de Smith, también de 2017, Smith y otros autores lo que hacen es incluir dos nuevas dimensiones en el concepto de sostenibilidad, que es la ética y la salud. Y cada vez la salud en el sector agroalimentario tiene más importancia por la seguridad alimentaria. Actualmente hay muchos trabajos, se está viendo muchos trabajos, que tienen como objetivo hablar o mejorar la seguridad alimentaria. Y el último trabajo es el de Logos, un poco más reciente, que al igual que el trabajo que os voy a presentar, esta es para selección de proveedores en una cadena de supermercados, en este caso en Australia, que también combina técnicas multicriterio, que son AHP y TOPSY, y fundamentalmente LEPTRE. Sin embargo, la realidad de las empresas actualmente es que las empresas cuentan con distintos proveedores, que cada proveedor proporciona distintos o provee distintos productos a la misma empresa, y un mismo producto es suministrado por distintos proveedores. En el primer artículo de los trabajos que voy a presentar, el primer artículo ya de 2017, ya hacíamos hincapié en que las tablas de evaluación de los proveedores no únicamente debían tener la opinión de los expertos, que podían ser personas que trabajaban en la empresa, sino que además deberían integrar datos históricos que la empresa contaba sobre todos aquellos proveedores. Sobre sus proveedores. El trabajo que voy a presentar, se han desarrollado dos modelos que se han validado en dos empresas reales. La primera de ellas es Roquette, que es una multinacional francesa, y el segundo trabajo que voy a presentar es el de la cadena, se ha validado en la cadena de supermercados Consum Valenciana, que todos conocéis muy bien. Estas dos empresas forman parte de la cadena de suministros en el sector agroalimentario, pero en distintas fases de la cadena de suministros. La primera de ellas, Roquette, es una empresa que se dedica al sector agroalimentario, pero que parte no tiene a los clientes, a las personas como consumidor final, tiene a las propias empresas. Y lo que fabrica son polioles para la fabricación para el sector agroalimentario. La cadena de supermercados Consum está en la última fase de la cadena de suministros y está en la parte de distribución y tiene como clientes a los consumidores finales de esos productos alimentarios. El trabajo que presentamos o la metodología que hemos desarrollado donde se ha validado la cadena de supermercados Consum es un proyecto piloto que ellos actualmente están realizando con fruta fresca y en este caso es el melocotón amarillo. Los trabajos aplicando una metodología que integra las mismas técnicas multicriterio, los dos trabajos tenían diferentes objetivos. El primero de ellos, que es el de la empresa multinacional Francesa Roquette, tenía el objetivo de desarrollar un modelo multicriterio y técnica de toma de decisiones en grupo, con el objetivo de encontrar la mejor relación con sus proveedores. Sin embargo, en la cadena de supermercados Consum el objetivo de desarrollar este modelo usando técnicas multicriterios era homologar y evaluar la fruta, en este caso era fruta fresca, y también con otros criterios evaluar a sus proveedores con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad alimentaria. Voy a comenzar la presentación de los modelos multicriterios con una pequeña jerarquía para que podáis ver el desarrollo del modelo multicriterio que hemos seguido desde el principio y que hemos validado en estas dos empresas. Voy a comenzar con el caso de Roquette. En todo un modelo multicriterio lo principal es un desarrollo que es establecer una jerarquía seleccionando los criterios y aplicando alguna técnica multicriterio para poder desarrollarlo. En este caso Roquette tenía un paso previo que era una homologación de sus proveedores. Esta homologación, los proveedores de Roquette tenían que cumplir unos requisitos mínimos para entrar a formar parte de esa gestión o esa cartera de proveedores. Esta homologación de proveedores ellos ya la realizaban con un sistema similar a la técnica multicriterio MAUT. ¿Por qué MAUT? Porque no se trata de comparar proveedores sino únicamente de establecer si esos proveedores eran unos proveedores homologables que tenían unos requisitos mínimos. Una vez los proveedores han formado a formar parte de la cartera de la compañía la primera fase de la metodología multicriterio que nosotros desarrollamos conllevaba una valoración o una evaluación de los productos que estos proveedores tenían que dar a la empresa. Esta evaluación de los proveedores los criterios para hacer esta evaluación estaban divididos en dos aspectos grandes. Criterios críticos que son aquellos criterios que vienen del mercado que no dependen de la empresa y criterios estratégicos que sí dependen de la empresa. Una vez hemos hecho la jerarquía de decisión o la jerarquía de criterios para hacer la evaluación hemos aplicado las técnicas multicriterio PROMETE y MAUT para poder comparar los resultados y ver cuál de ellas es mejor. Ambas metodologías en el paso previo es establecer pesos a estos criterios y esta asignación de pesos la hemos realizado con la metodología HP. Una vez tuvimos la evaluación de los productos integramos esta evaluación y junto a otros criterios realizamos la evaluación de los proveedores. A su vez esta evaluación de los proveedores se divide también en criterios críticos que dependen del mercado y criterios estratégicos. De igual manera que hemos hecho la evaluación de los productos aplicamos la técnica PROMETE y MAUT para comparar para hacer esta evaluación. Con estos resultados obtuvimos dos índices uno crítico de los criterios críticos y uno de un índice de aspecto estratégico. Con estos dos criterios lo que podemos determinar y el objetivo de la empresa es saber qué relación debía tener esos ROCKET con sus proveedores. Si eliminar a los proveedores porque tienen mucho riesgo en el aspecto crítico del aspecto del mercado y son poco importantes en el aspecto estratégico. Si seguir una relación de precio si seguir una tener un contrato tener un contrato a largo plazo o si asociarse con ellos. Esta es la metodología o la estructura que seguimos para desarrollar el modelo que se validó en la empresa ROCKET. En la cadena de supermercados con Zoom es una metodología similar sin embargo la evaluación de los productos únicamente se realizó con MAUT porque en este caso a diferencia de ROCKET no se trataba de evaluar los productos o no se trataba de comparar productos sino únicamente de homologarlos. Al tratarse de fruta fresca si esa fruta pasaba unos estándares mínimos para poder ser vendidas en la cadena de supermercados con Zoom. Esa es la primera fase de una homologación de los productos y teniendo esa evaluación de los productos lo que hicimos es integrarla para evaluar a los proveedores con otros criterios que desarrollaré más os presentaré ahora después. La evaluación de los proveedores teniendo en cuenta la evaluación de los productos que se ha realizado con MAUT también hemos utilizado PROMETE y también la hemos comparado con aquella evaluación que nos ha dado la técnica de multicriterio MAUT. Una vez tenemos ese índice tenemos un índice que nos permite categorizar o hacer un ranking de los mejores proveedores con el objetivo de saber qué productos tienen mayor calidad cuáles nos ofrecen la mayor calidad y mejorar así la seguridad alimentaria. Voy a presentar la primera parte de nuestra jerarquía que es la evaluación de los productos. En el caso de Roquel la evaluación de los productos ya lo he adelantado pero se dividen los criterios que tuvimos en cuenta se dividen en criterios críticos y criterios estratégicos. Los criterios críticos son criterios que provienen del mercado como las regulaciones que puedan haber en medida de seguridad y medioambientales dado que estamos tratando con el sector alimentario el número de proveedores que tiene este producto en el mercado el tiempo de aprovisionamiento el tiempo que podemos recibir nosotros el producto en nuestra factoría o la empresa y el índice o el factor de aprovisionamiento. En cambio los criterios estratégicos están ligados con la empresa más relacionados con la empresa si el producto que nos está ofreciendo tiene un contacto con el producto final si el hecho de que no nos un índice de que si no nos si no nos proveen de ese producto nos puede parar la producción de nuestra de nuestra factoría o de nuestra empresa si puede afectar una mala imagen puede afectar a la imagen de la empresa y el porcentaje de compra que hacemos de ese producto. En el caso de consumo y en revisión de toda la bibliografía encontramos los siguientes criterios que se han aplicado a la gestión de fruta fresca que son si el producto es conforme a las especificaciones del mercado el precio el coste del transporte y la logística el ratio de rechazo la trazabilidad que es de donde provienen y cada vez más se están ganando mucha más importancia pues las certificaciones de calidad y sobre todo cada vez más en el caso de la fruta fresca pues cada vez más la fruta ecológica que sea sostenible y pues si es local en aspecto local pues está ganando mucha apreciación por parte de los consumidores. En este caso y para este proyecto piloto en el caso de consumo y tras hablar con el departamento de calidad y departamento de ventas dejamos la evaluación del producto que es el caso de ejemplo era el melocotón amarillo en tres criterios los grados Briggs los grados Briggs es el sabor se mide por el porcentaje de azúcar que tiene el melocotón la firmeza y el tamaño esa es la parte de la jerarquía para la evaluación de los de los productos y antes de explicar los resultados voy a presentar la el proceso de evaluación de los proveedores en el caso de Rocket cuando he explicado la metodología lo principal es integrar ese índice o ese resultado que hemos obtenido de la evaluación de los productos tanto a nivel crítico como a nivel estratégico en los aspectos o en los criterios críticos también incluimos los retrasos el riesgo comercial el riesgo que tenga el país donde está situada la sede del proveedor y el riesgo de la facturación vale si no se está facturando mucho o el porcentaje de facturación que tiene con la empresa y en los aspectos estratégicos también hemos incluido al igual que en la fase anterior en la evaluación de los productos hemos incluido el porcentaje de compra a este proveedor en el caso de de Consum del trabajo que realizamos para la cadena de supermercados Consum pues revisando la bibliografía pues tenemos estos criterios que son los que más o menos luego hemos aplicado en la jerarquía que es el porcentaje de compras el número de productos que nos pueden servir las reclamaciones o el ratio de rechazo es muy importante saber si el ratio de rechazo es por es por alguna característica o bien que no cumpla el tamaño o que pueda afectar a la seguridad alimentaria al igual que ha apuntado antes cada vez están ganando más importancia las certificaciones de calidad medioambientales y de seguridad alimentaria así como otras certificaciones y bueno pues cada vez más en el aspecto de la comercialización pues de una imagen verde que sea un producto local que sea un producto ecológico la responsabilidad social corporativa todos estos criterios si los hemos integrado en la evaluación de los proveedores en el campo de consumo y los hemos dividido en cinco grandes bloques que es en primer lugar hemos integrado la evaluación de los productos el de seguridad alimentaria los criterios medioambientales criterios logísticos y también criterios comerciales en todo este aspecto que he dicho que cada vez está ganando más importancia sobre todo con la fruta fresca que es el caso del modelo de validación que hicimos para con nosotros bueno paso a presentar los principales resultados que obtuvimos en el caso de el primer el primer paso de la metodología del modelo de la metodología multicriterio que hemos desarrollado es la evaluación de los proveedores la evaluación de los proveedores por el aspecto de Roquet están divididos en aspectos críticos y aspectos estratégicos como toda la metodología multicriterio lo primero es asignar pesos a cada uno de los criterios los criterios críticos más importantes el más importante es la seguridad las regulaciones de seguridad y medioambientales y el número de proveedores que tenemos de cada uno de los productos en los aspectos estratégicos los criterios estratégicos los más importantes que nos salieron después de realizar las encuestas es el porcentaje o el contacto con el producto final y si pueden parar la producción de la empresa al aplicar la técnica multicriterio promete una vez tenemos los pesos hay que asignar las funciones de preferencia nosotros utilizamos en este trabajo dos una de ellas es la función usual la función usual es simplemente que se lleva toda la preferencia a que aquel proveedor en este caso eran productos aquel que tiene una mejor valoración y también utilizamos en otros criterios como el de retrasos el de riesgo de facturación o en el porcentaje de compra utilizamos la función de preferencia lineal en el aspecto en el caso de utilizar la función de preferencia lineal hay que asignar dos parámetros el de indiferencia y el de preferencia estricta para algunos si los utilizamos para otros como el caso de retraso del caso de los retrasos del criterio de los retrasos por ejemplo el índice de indiferencia pues era cero en el para poner otro ejemplo en el de la en el caso de la evaluación de la cadena del trabajo que hicimos que se validó en la cadena de supermercados consum esta valoración de los productos evaluación de los productos únicamente se realizó con la técnica de multicriterios de MAUT al igual que promete el primer paso es establecer pesos en este caso y al igual que en el caso que en el trabajo de ROCKET establecimos los pesos utilizando la técnica multicriterio HP sin embargo obtuvimos que el criterio más importante son los grados BRICS el siguiente más importante es el de firmeza y por último el siguiente más importante era el tamaño con la proporción de 50 30 y 20 respectivamente al aplicar la técnica de multicriterio MAUT el siguiente paso es establecer las funciones de utilidad en el caso de la función de en el criterio del BRICS una función de utilidad que es creciente desde obtener unos tiene que tener la fruta tenía que tener unos BRICS mínimos unos grados BRICS mínimos y a partir de ahí va creciendo hasta obtener la máxima utilidad cuanto más grados BRICS tenga la fruta mejor sin embargo los otros dos criterios en el de firmeza y en el de tamaño tenía que tener unos criterios mínimos una firmeza mínima y una firmeza máxima y en el caso del tamaño también no podía ser ni muy pequeña ni pero tampoco ni muy grande en la máxima utilidad en el caso de la firmeza se obtiene en mitad del intervalo y en el caso del tamaño es un poquito más allá del intervalo aumenta y luego decrece os he puesto los ejemplos generales de la del melocotón por decir así los estandarizados pero se ha evaluado cada clase cada melocotón o cada variedad de melocotón tiene sus sus límites únicamente os he mostrado la general por así decirlo en término medio que tengan todas los resultados que obtuvimos de los productos en el caso de Rocket se muestran a continuación obtuvimos un índice global de la valoración de los productos tanto en crítico como en estratégico para poder incorporarlo a la evaluación de los proveedores en el caso del trabajo que realizamos para Consum si obtuvimos un índice global no lo dividimos en dos subconjuntos y este índice que lo podéis ver ahí en la primera columna que es el score total que obtuvimos dependía de los otros tres criterios que se realizó la técnica este es un grado de contribución es el mismo índice que hemos visto actual pero separado por cada contribución cada uno de los valores divididos en la contribución de cada uno de los criterios la franja azul son los grados Briggs son los más importantes la negra es el criterio de firmeza y por último el verde es el de el tamaño el criterio de tamaño si también ofrece el programa bueno no lo he dicho pero bueno se ha utilizado TheSite es un programa pero también es de gran utilidad utilizarlos si la decisión solo que la evaluación de los proveedores es una fase intermedia pero si finalizáramos nuestra decisión o nuestro objetivo fuera seleccionar el mejor producto tenemos la forma de realizar por así decirlo análisis de sensibilidad para saber cómo varían o de qué manera la selección del mejor producto puede variar en función de los porcentajes que le demos a cada uno de los pesos de los tres criterios como se establece este es otro grado uno de los este es el mismo gráfico de contribución que hemos puesto para el caso del proveedor número cuatro este no es uno de los mejores proveedores que obtuvimos lo pondré a los mejores pero sí para que veamos qué posibilidades tenemos de análisis o de herramientas gráficas que nos ofrece el programa TheSite que se puede hacer con TheSite o con cualquier otro sistema que permita la integración de un modelo multicriterio este es el gráfico de contribución vemos el índice o el índice final que hemos obtenido en función de los tres criterios pero podemos analizarlo por cada uno de los criterios en este caso podemos ver qué partidas de melocotón o aquellos productos que nos han entregado donde hemos realizado la valoración del melocotón de los datos que teníamos en cuáles no han alcanzado por o han sido rechazados por el aspecto de que no han alcanzado el mínimo en los grados Briggs o que se han quedado por debajo o por encima en el criterio de firmeza o también los que se han quedado por debajo o por encima en el caso del proveedor 4 en el tamaño no tenía ninguno por debajo sino los que se analizaron y que fueron rechazados por este criterio era porque eran demasiado grandes para el consumo según la normativa o las regulaciones establecidas para cada variedad de producto este me gustaría explicarlo este gráfico es muy utilizado sobre todo en las técnicas multicriterio de MAUT y y promete es el gráfico Gaia para los que trabajéis pues con análisis de componentes principales pues es PCA similar a un PCA y nos permite ver la información que tenemos o los datos que tenemos sin embargo el único problema es que es útil es más útil cuando la toma de decir cuando lo que queremos es seleccionar hacer una toma de decisiones de decisión todos aquellos puntos que siguen en línea con la recta la recta número roja la recta número roja es la mejor decisión pues todos aquellos que veis que siguen la recta roja son los mejores productos cada una de las líneas verdes no sé si se aprecia muy bien pero cada una de las líneas verdes es cada uno de los criterios cada punto como he dicho en este caso son productos que se han valorado y los puntos que veis en torno a la recta que es BRICS son los que son muy buenos en ese criterio los que veis al otro lado en el otro lado de la recta de los grados BRICS serían los que no son buenos en ese criterio el gráfico que es este gráfico pues sirve a la hora para el analista para nosotros si la decisión fuera elegir el mejor si sería un gráfico muy útil sin embargo en este punto lo que nosotros pretendemos es incorporarla a la evaluación de los proveedores pero es un gráfico a tener muy en cuenta cuando se está utilizando técnicas multicriterio una vez hemos realizado o tenemos los resultados de la valoración de los productos lo que hicimos es incorporarla a la evaluación de los proveedores en el caso del trabajo que realizamos para ROCKET el aspecto crítico más importante era esa evaluación de los productos en los aspectos críticos el siguiente criterio más importante era el de los retrasos y el siguiente más importante pues el de riesgo comercial en los aspectos estratégicos solo tenemos dos que es la valoración estratégica de los productos y el porcentaje de compra que teníamos que tenemos de cada uno de los proveedores el más importante considerando con la gente de la empresa con la que preguntamos es ese índice que hemos obtenido de los productos en los aspectos estratégicos los resultados que obtuvimos en el aspecto crítico en PROMETE son los siguientes aquí este es el típico que he enseñado antes que es el grado de contribución en el caso de ROCKET lo que hicimos es dividir dos índices no tuvimos un índice global de cada proveedor sino los dividimos en dos índices separados por un lado el índice de criticidad y por otro el índice de criterios estratégicos en el caso de los criterios de críticos de criticidad de cada uno de los proveedores lo vemos en la siguiente gráfica con la contribución de cada de cada criterio en ese índice y este es el gráfico el plano Gaia o gráfico Gaia que obtuvimos en el caso de aplicar PROMETE como podemos ver los mejores si seguís la línea la línea roja esos puntos que hacen referencia a proveedores de la empresa ROCKET son los mejores proveedores en cada uno a medida que seguís las líneas verdes pues los proveedores que se sitúan cerca de esa línea de cada una de las líneas verdes quiere decir que son buenos proveedores en cada uno de esos criterios este es el plano Gaia que obtuvimos con la técnica PROMETE y no lo tengo después lo veremos después no tengo el del MAUT pero lo lo veremos mejor en las conclusiones en el caso de consumo una vez tenemos ese tanto el índice de criticidad como el de índice de criterios estratégicos lo que el objetivo último que teníamos en este modelo es saber qué criterio cuál sería la relación correcta que seguir con nuestros proveedores si una una relación de asociación de de seguir un contrato a largo plazo si seguir una estrategia de precio o si eliminarlos como proveedores dependiendo de si tiene un criterio muy alto criterio en los críticos es muy alto o muy bajo lo tengo aquí en el caso lo hemos desarrollado con este gráfico de burbujas lo podéis ver está al revés porque seguíamos un poco la tendencia lo que nos indicó la empresa de cómo lo quería el 100 significa significa poco vale está al revés vale entonces cuando es muy alto el criterio estratégico y el criterio crítico lo que tenemos que hacer es asociarnos en el caso de que el criterio estratégico sea alto y el aspecto crítico sea muy bajo lo que tenemos que seguir es una relación a largo plazo cuando ambos índices que hemos obtenido son bajos lo que tenemos que seguir es una estrategia de precio con nuestros proveedores y en el caso de que el aspecto crítico sea muy alto y el aspecto estratégico bajo pues lo que tenemos que intentar es eliminar a esos proveedores porque no son buenos proveedores tienen mucho riesgo para la empresa en plan del mercado y no y no tienen gran importancia en lo que es en las funciones internas de la empresa este es el gráfico de burbujas para cuando aplicamos la técnica PROMETE y cuando hacemos esta misma valoración creía que no lo no lo había puesto pero sí este es el gráfico Gaia pero voy a poner directamente el gráfico de burbujas de cuando realizamos la la técnica MAUT o la técnica multicriterium como podemos ver al ser un método no outranking PROMETE es una técnica multicriterium outranking es mucho más discriminante se puede ver tanto en el gráfico Gaia como todos los gráficos como todos los mayoritariamente todos los proveedores están conjuntamente o en este gráfico de burbujas en cambio en el gráfico que hemos visto anteriormente la discriminación al ser prometido un método outranking discrimina mucho más entre proveedores ya que la comparación no es como en MAUT que es un sumatorio sino es comparación por pares por tanto a la hora de seguir o de hacer un criterio esto es una de las conclusiones a la hora de comparar tanto MAUT como PROMETE esto es una de las conclusiones que obtuvimos que MAUT al ser un método compensatorio y suma y al final lo que hace es sumar es mucho menos discriminante que el método PROMETE aquí se puede ver otra de las esa misma conclusión en el caso de MAUT como podéis ver prácticamente no quiere decir que cambie con las dos técnicas hemos obtenido los mismos resultados los proveedores que son buenos con la técnica PROMETE son buenos con la técnica MAUT eso es muy importante pero como podemos ver en MAUT podemos ver prácticamente todo llega al máximo valor alcanza al máximo valor y en cambio en PROMETE al ser un modelo de comparación por VARIS o a la hora de desarrollarse por comparación por VARIS es mucho más discriminante y también lo podemos ver en aquellos que no son tan buenos que las diferencias cambian o varían tanto en MAUT como en PROMETE esa sería una de las conclusiones que obtenemos y también conclusión importante que nosotros obtuvimos es que en MAUT y en PROMETE pues obtuvimos que eran al fin y al cabo los proveedores eran buenos eran similares sin embargo si podemos llegar a la conclusión de que con PROMETE al final alcanzábamos esa discriminación que nos interesaba para saber o para comparar o para clasificar proveedores de mejor suerte una vez tenemos presentado la valoración de la evaluación de los proveedores en el caso de ROCKET voy a presentaros en el caso de CONSUM al igual lo primero en toda jerarquía o en todo modelo en este caso MAUT y PROMETE es establecer pesos a los criterios para poder aplicarlos los resultados que obtuvimos de la misma forma que he dicho en el caso de ROCKET es que los mejores proveedores tanto en MAUT como en PROMETE son similares o tenemos los mismos resultados eso es bueno si vemos aquí una pequeña diferencia tanto en MAUT como en PROMETE en esa diferencia del segundo mejor proveedor y el tercero en MAUT era el primer proveedor lo que nosotros hemos codificado como primer proveedor en el segundo puesto y en PROMETE pues era el proveedor número 5 estos son los resultados que obtuvimos de cada uno de los proveedores en el índice global de cada uno de los grandes índices de los grandes criterios que eran la seguridad alimentaria la logística los medioambiental comercial y la calidad de los productos y estos son los gráficos de contribución de cada uno de esos bloques al score total que tienen cada uno de los proveedores como veis el proveedor número 3 que es el que está en medio es el mejor proveedor tanto si se utiliza MAUT como si se utiliza PROMETE y comparando el gráfico Gaia para cada uno de los de cada una de las técnicas tanto de MAUT como PROMETE volvemos a ver las mismas conclusiones que hemos obtenido en el caso de ROCKET que es que con MAUT la discriminación de la discriminación entre los proveedores es mucho más pequeña que en el caso de la derecha que podéis ver el plano Gaia de ROCKET donde la discriminación de los proveedores a la hora de comparar proveedores es mucho mayor hemos realizado realizamos también otros gráficos de de burbujas para comparar cada uno de los proveedores no están puestos pero la burbuja número la más grande es el proveedor número 3 el proveedor número 3 la mediana es el 5 y la más pequeñita es el proveedor número 1 el tamaño de la burbuja es el porcentaje de compra de cada proveedor como podemos ver comparando criterios pues vemos la misma conclusión que el poder discriminante de PROMETE es mucho mayor que la técnica multicriterio en este gráfico se ve y los que estoy mostrando a continuación también bueno hasta aquí los resultados de los trabajos bueno ya lo he dicho como conclusiones entre MAUD y PROMETE el MAUD es una buena técnica para homologar productos y proveedores en el caso de ROCKET ellos no lo llamaban MAUD pero seguían una técnica similar para hacer su homologación de proveedores en esa primera fase de la jerarquía que hemos diseñado y en el caso de MAUD y PROMETE podemos decir que sí sirven los dos para valorar tanto evaluar productos como evaluar proveedores poder clasificarlos y a su vez de esta manera son técnicas que puedes ir realizando en el tiempo y seguir una evaluación en el tiempo que te permita ir cambiando o viendo las diferencias entre tus proveedores ambas técnicas multicriterio tanto MAUD como PROMETE que es las que hemos utilizado dependen de establecimiento de pesos de los criterios nosotros para establecer pesos de los criterios hemos utilizado también una técnica multicriterio que es HP pero se pueden utilizar otras como optimización como modelos de programación por meta en el caso de MAUD el primer paso después de obtener los criterios es que se tienen que definir las funciones de utilidad las que he mostrado no lo he dicho pero se han definido o se han llegado a la conclusión a través del departamento trabajando con el departamento de calidad de la empresa en el caso de PROMETE las funciones de preferencia que es lo que hay que establecer también se hizo con personal de la empresa para poder validar los modelos sin embargo como bien apuntaba Javier al inicio y hemos visto la técnica PROMETE la técnica multicriterio PROMETE lo que es una técnica de comparación por pares lo que nos permite que es una técnica mucho más discriminante a la hora de comparar y si se puede ver que es MAUD es un método compensatorio lo que implica que un buen proveedor que es lo que el objetivo último de este trabajo que es evaluar proveedores un buen proveedor puede tener una buena evaluación con teniendo mal una mala evaluación de muchos criterios y por tener una evaluación muy buena en uno de ellos si tiene un buen peso puede tener al final una buena evaluación cuando en algunos criterios puede ser muy mala eso es algo que en el tema de PROMETE al ser un método no compensatorio pues ocurre en menor medida bueno yo ahora he apuntado antes estos trabajos están publicados por si alguien quiere profundidad en el trabajo el primero de ellos el de la empresa de Rocket está publicado en Expert System en 2017 y el de el supermercado de consumo es un trabajo más reciente de 2019 y fue publicado en la en la perdón en la revista Sustainability y bueno ya para para acabar me gustaría hacer un breve comentario de del trabajo que actualmente estoy desarrollando no lo tengo aquí se me ha olvidado pero si comentar que actualmente estamos seguimos trabajando con con la cadena de supermercados con Zoom y queremos desarrollar modelos multicriterio en que se van a ser de aplicación en modelos porque están buscando aquellas medidas o están buscando una medida para evaluar medidas nuevas para evaluar fruta ecológica y con y también de esa manera poder evaluar o poder validar valorar perdón valorar la la calidad también en los grupos de consumidores que estarían que estarían interesados en este aspecto en este campo que cada vez es más importante actualmente también estamos desarrollando técnicas multicriterio por la gente que estoy trabajando en estos artículos y con quien seguimos trabajando pero aplicados en la segmentación de mercados también en el aspecto del sector agroalimentario versus o comparado con el análisis estadístico multivariante que en este campo es actualmente lo que más se utiliza en revisiones o en trabajos ya publicados siguiendo con la cadena de suministros también estoy trabajando con otros investigadores en la integración de técnicas multicriterio con los sistemas de información geográfica para buscar aquellas mejores localizaciones en el establecimiento de nuevas granjas ganaderas y para el futuro pues lo que estoy abordando actualmente es proyecto de integración de técnicas multicriterio con la neuroeconomía aplicadas en los sectores de marketing en que ya estamos comenzando a trabajar y finanzas y con esto doy por finalizada mi presentación muchas gracias marina empezamos con el turno de preguntas si alguien tiene alguna pregunta para marina por favor me lo diga en el chat si juan por favor si me escucháis si bueno marina muchísimas gracias muy interesante a ver una cuestión en estadística cuando se trabaja con datos reales procedentes de base de datos de una empresa el 60-70% del tiempo total del proyecto lo consume el preproceso de la información que nos proporciona la empresa en vuestro caso tanto ese preproceso de datos como empaparse bien de cómo funciona por dentro la empresa comprender los criterios etcétera ¿cuánto tiempo en términos porcentuales pudo suponer? pues más del 50% porque te dicen que te van a dar los datos hasta que te los dan por ejemplo con Zoom te puedo decir que tardó un año wow vale vas desarrollando vas haciendo pero no tienes datos y hasta que te los dan mucho tiempo sobre todo cuando se trabaja con empresas reales empezamos a trabajar con datos ficticios y una vez nos los dieron podemos hacer validar el modelo en consumo pero mucho tiempo cuando se trabaja con datos reales de empresas y en el caso de Rocket creo recordar que también estuvimos mucho tiempo porque les quita tiempo porque porque tiene que hacer su trabajo pero depende de gente que tiene que hacer su trabajo y aparte darte los datos y preparártelos sí y supongo que también la explicación ¿no? de internamente a qué va a dar ellos y busca el tiempo para que se reúnan contigo y hacer las funciones de utilidad y explicarles las funciones de utilidad y todo eso así que sí mucho tiempo y una cosa que me interesa porque no se suele contar en los artículos científicos de todas las partes que componen todo el proyecto y el análisis digamos cuáles son qué dificultades habéis encontrado cuáles serían las partes críticas en todo este desarrollo las partes críticas que te dediquen tiempo eso es muy crítico pues yo creo que ese es el aspecto más difícil cuando cuando lo buscas en el desarrollo sobre todo yo la dificultad de técnicas multicriterio una dificultad que nos hemos encontrado mucho es que los softwares no porque en el caso de las empresas son muchos datos y las técnicas multicriterio sí es un aspecto que nosotros nos hemos encontrado que están pensadas para pocos datos y si te vas a la revisión bibliográfica lo que he dicho es selección de un proveedor entre cinco eso como técnica multicriterio funciona muy bien ahora bien mete introduce en un programa de multicriterio trescientos datos que se puede tirar mucho tiempo entonces eso si nos han costado son poco eficientes entonces ya sí lo que estamos haciendo ya por ejemplo en el caso de HP yo ya no utilizo otro utilizo Excel cuando me dice alguien utiliza Excel porque cualquier que haya o bien es muy caro porque el expert choice irá muy bien pero es muy caro o va a tardar mucho eso sí sí lo puedo decir como aspecto crítico que hemos encontrado la cantidad de datos sobre todo a trabajar con técnicas multicriterio de acuerdo pues muchas gracias 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 Juan adelante Javier tienes una pregunta ¿verdad? sí yo tengo otra pregunta bueno me ha parecido muy interesante Marina además siempre apetece escuchar un trabajo que es aplicado y aplicado aquí a dos grandes empresas que tienen muchísimos proveedores y muchísimos productos demuestra el potencial que tienen estas técnicas y entiendo que también se pueden aplicar a pequeñas empresas que aunque sean pequeñas muchas veces tienen muchísimos proveedores y muchísimos productos entonces yo tengo yo tengo una duda con respecto a lo que has comentado de la asignación de pesos tú dices que las dos técnicas tanto el promete este como maud se basan en una asignación inicial de pesos a los criterios que se hace con el HP entonces entiendo que los resultados son muy dependientes de los pesos que se asignan a los criterios entonces se hace una única asignación de pesos y se trabaja siempre con esos pesos o se prueban distintas asignaciones de pesos y se comparan los resultados en función de esos pesos bueno SIA te permite análisis de sensibilidad lo he enseñado por aquí hasta arriba que es existe el análisis de sensibilidad que es la estabilidad de los intervalos nosotros en el caso nosotros aplicamos AHP no lo asignamos directamente porque AHP pero en términos de toma de decisiones colaborativa no se asigna la opinión de utilicemos AHP pero agrupando a diferentes personas en este caso eran los trabajadores que trabajan en el departamento de calidad de las empresas que fueron los que contestaron en la encuesta entonces sí depende mucho de los pesos que tú asignas puedes hacer un análisis de sensibilidad yo no lo he explicado aquí pero porque al fin y al cabo el análisis de sensibilidad sirve fundamentalmente cómo cambiaría cuando cambias el peso de uno en la decisión final si tú seleccionaras el mejor proveedor o el mejor producto pero aquí como no se trataba tanto de seleccionar al mejor sino de clasificar pues tampoco lo hicimos y al fin y al cabo los pesos eran función de lo que opinaban un conjunto de trabajadores pero sí se podría hacer y en caso de que fuera distinto el trabajo pues se debería hacer vale y otra cosa al final has hablado cuando estabas estaba preguntando Juan de que bueno requiere mucho tiempo de computación las técnicas de aplicar mucho tiempo de computación entonces si habéis pensado en aplicar otro tipo de técnicas como pueden ser las meteorísticas o algún tipo de técnicas de este tipo que trabaja muy bien con distintos objetivos y con distintos criterios si tenéis alguna idea o se os ha ocurrido o habéis pensado que sería una posibilidad utilizar algún tipo de técnica de este tipo pues pensar considerado no y pensado pues creo que estamos más en la idea de 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 sacar fuera estamos lo que le he dicho a Juan de de que HP ya lo tengo implementado en Excel y lo hago en Excel y mi idea más es cómo sacar fuera promete que utilizar metaburísticas pero se podría abordar lo podría abordar muy bien pues muchas gracias muchas gracias Javier hay alguna persona más que tenga alguna cuestión para Marina pues muchas gracias Marina por el seminario ha sido muy interesante y damos por finalizado ay bueno Ana sí adelante adelante ponte el micrófono sí hola mira Marina yo soy Ana Meca que soy también profesora del Departamento de Estadística y Investigación Operativa no te conozco bueno yo mira yo la pregunta va un poco relacionada también para los estudiantes de doctorado yo soy la coordinadora del programa de CIDE en el tema de las publicaciones esto de trabajar con datos de empresas tenéis habéis tenido algún tipo de restricciones que quiero decir os ponen problemas porque claro tú has dicho que estos trabajos están publicados y estos trabajos mencionáis en las publicaciones es decir se os ponen los datos qué tipo de de experiencias es decir qué les podrías tú decir a los estudiantes de doctorado que se plantearan un poco pues trabajar con datos hacer estudios para empresas y luego pues un poco la tesitura esta de que si bueno a la hora de publicar sabes que luego pues para bueno pues para la validez o para el nivel de su tesis a la hora de promociones académicas y todas estas cosas pues son muy importantes las publicaciones y no sé qué tipo de limitaciones se pueden encontrar a ver en mi caso particular yo nunca he encontrado ninguna ninguna empresa siempre les dices les das las gracias como habéis visto los nombres no salen los proveedores no salen todo está todo está cerrado el caso de trabajar con datos reales para el caso de los estudiantes de doctorado que me has planteado yo veo más de la limitación de las empresas que te den los datos como bien ha dicho Juan Aparicio Juan esperar si tienes que publicar una tesis que va con el tiempo establecido esperar un año a que una empresa te dé los datos eso es es más complicado también en este caso y dado que a mí me gusta pues hacer investigación aplicada aplicada es un error al fin y al cabo es validar tus modelos en un caso real en un caso real eso es muy eso es difícil verlo en sobre todo en investigación operativa cada vez más pero es caso les aconsejaría que tengan si lo hacen y quieren hacerlo me parece estupendo a mí es la investigación que me gusta que me gusta hacer por eso por eso la hago pero si les diría mucho mucho cuidado cuando le vendáis mandéis un trabajo con algo que habéis desarrollado es una validación vuestro modelo tiene que estar muy fundamentado en que es algo que no es aplicable a solo esa empresa entonces es un modelo que habéis desarrollado que se pueda aplicar que se que sirve para 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 todo el sector o que sirve para 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 muchas empresas y eso es un caso de estudio del modelo que has desarrollado eso sí es bastante difícil las empresas sobre todo si intentas a la hora de publicar en revistas del área en el área de investigación operativa pero para los estudiantes de doctorado que trabajan en una empresa lo que me llamaría más para detrás es esperar a que te den datos sí yo la pregunta que la hacía un poco también relacionada con esto de las tesis industriales sabes que ahora pues están intentando hacer pero supongo que a lo mejor si ya se tiene a lo mejor ya pues eso para hacer una tesis industrial algún tipo de contrato o de convenio con la empresa a lo mejor proporcionan datos más rápidamente no lo sé no tenemos mucha experiencia en ello pero bueno parece ser que este año ya hay alguna demanda en ese aspecto y era un poco también es de depende de de si conoces el caso o de si estás trabajando en la empresa o el doctorado está trabajando en la empresa y tiene los datos claro no, en principio no, en principio nuestros estudiantes no estarían trabajando simplemente pues tendrían una empresa soporte que es lo que requiere una tesis industrial pero bueno muchas gracias de todas formas también depende yo les animo espero que que cada vez más gente no haga tanto teórico y que además de la investigación no es que metiendo en un jardín pero que no sea tanto análisis teórico o estudios teóricos sino más más aplicado y pero si es fácil encontrar lo depende les animo a ello les animo a ver si vamos avanzando muy bien pues muchas gracias Marina gracias Ana muchas gracias Marina muchas gracias a todo el mundo si nadie tiene otra pregunta damos por finalizado el seminario de acuerdo nos vemos el próximo luno que hay otro seminario a las 12 gracias 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 por ver el video